Espíame cuando yo me vaya Espíame cuando en tu pecho no sientas mi voz Espíame cuando en tu dolor sea tu compañero Espíame y en el momento que te encuentres sola Piensa en mí y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola piensa en mí y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor Espíame como el día que tú cumpleas quince años Espíame ¡Ándale! ¡Y otra vez! Espíame cuando yo me vaya Cuando en tu pecho no sientas mi voz Espíame cuando en tu dolor sea tu compañero Espíame Y en el momento que te encuentres sola piensa en mí y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola piensa en mí y llegaría tu cuerpo mirándote, besándote, llorando por amor Espíame 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 ¡Gracias!